Bien, vamos a ver algún otro concepto más, como por ejemplo el concepto de colocar en determinada pared una pizarra. Entonces voy a buscar también en el inventario, voy a poner pizarra o pizarrón. Lo que va a depender, vamos a probar los dos, depende también del tamaño. Bien, entonces voy a poner, por ejemplo, aquí voy a eliminar esto que está acá y vamos a poner una pizarra. Ahí está, y ahí yo puedo poner un mensaje. Bienvenidos a casa. Entonces, ese elemento va a tener ese cartel. Si yo lo bloqueo, si yo bloqueo el elemento, si el elemento está bloqueado, la persona que ingresa al mundo no lo puede modificar. Pero si está desbloqueado, ellos podrían venir y editar la pizarra. Ahí me equivoqué, hola. Lo pongo ahí, que ha bloqueado. Pero si yo lo desbloqueo, si yo lo desbloqueo, el que viene puede venir y editarlo. Yo siempre lo voy a poder editar acá porque soy el anfitrión de mi mundo. Pero la diferencia es esa. Si ustedes no quieren que modifique el mensaje, la bloqueen. Ahí sale la pizarra. Y en la otra posición tenemos el pizarrón, que obviamente me da la posibilidad de poner mensajes más grandes. O orientales, la patria, o la tumba, libertad, o gloria. Podríamos poner todo el himno si quisiéramos y van a ver que aparece ahí. Lo que no tengo manera es de cambiar el tipo de letra. La tipografía va a ser siempre la misma. Con mayor paciencia podría tratar de centrar esto. Vieron que no tengo herramientas de formato. Pero ahí hice un par de enter y por lo menos bajó un poco el pizarrón. Entonces, creo que es una buena herramienta también saber que se pueden colocar pizarras o pizarrones dentro de las habitaciones. Habitaciones, ¿bien? E incluso, si no estuviera dentro de una habitación, yo podría poner... La pizarra o el pizarrón en el pasto, en el terreno. Y vieron que tiene patitas. Entonces, también es válido poder hacer eso. Gracias. Gracias.